El estadio Alfonso Lastra Ramírez ya recibiendo este partido de vuelta en la repesca, el repechaje, la recalificación o como usted guste llamarlo con el arbitraje hoy de Hugo León Guajardo. Le asisten Alberto Morín y Rita Muñoz con las banderas 1 y 2, respectivamente. El cuarto oficial es el Chiqui Drácula, Marco Antonio Rodríguez. Jugando al fútbol con aroma de café, gran pelota, mala recepción, todavía hay vida para el equipo del San Luis, tiro de esquina. Y también le resta esa importancia al rival y le permite libertad. Qué buena pelota para Braulio, mete el servicio, el remate de Piris, gol, gol. Gol, gol. Pi, 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 piris. Cero el global es para el San Luis. Qué pelota, observe desde el trazo de Moreno, cómo se la pica con ventaja y al hueco a Braulio, que aguanta, que le da el tiempo exacto para que se muestre Piris. La pelota la deriva, se antoja para el disparo de Chitiba, ahí la deja en Caballero, sí, la levanta. No se hablaron los defensores potosinos y luego el tiro centro del Chaco. Otra vez Caballero, mete el servicio, segundo palo, nuevo centro Martínez ahí. Es parte del manejo de presión de un jugador cuando elige la jugada correcta, a pesar de estar las cosas muy complicadas. Era Leo López el del remate, perdóneme. Digo que pierde contra Atlas, pero llevaba por ahí cinco o seis partidos ganados consecutivos. ¡De ahí le pegó Maler Tresor! Miguel Calera poniendo el corazón por delante. Y aquí le pegó Maler Tresor usando su corazón como brújula y en el vuelo Calero se la mandó al tiro de esquina. Pero la viveza ahí, la viveza de elegir la jugada. Eso era cayendo, allá está Rita. ¿Quién sabe? Ya te cuento. Cobró atrás Tresor Moreno con Monjaras que ahora sí pone servicio. ¡Gol! En fuera de lugar. ¡Qué bonita de lugar el gol! No, bueno, hay dos en fuera de lugar. Se molestó con Pérez porque no se la dio, pero le reclama. Chutiba, enfrenta marcación de tres, mete el centro, Caballero lo jala de tacón. González Tahuilán, se durmió, se chocó. ¡Ve! Aquí es donde se supone que estemos comiendo. No, hombre, ojalá, Pablo, no. Media cancha. Trabaja el equipo. Potosino, qué buen balón. Largo, filtrado, callejón de la derecha. Monjaras, se la perdió. Qué salvada, da una pelota por perdida. Mira, se confía, piensa que la pelota va y llega votando. El mismo Calero dan por perdida la pelota. Y qué reacción de último sobre la raya la mete. ¿Esto para la larga te gusta? Sí. Bueno, van a ser dos, ya nos... Chaco Jiménez ponía un servicio, lo mide Martínez, lo deja ir. Excelente la aparición en el fondo del lateral derecho, Omar Monjaras. Con Adrián Martínez. Va a pegarle José Francisco Torres, que trae bloqueador solar. Monjaras en la marca del Pollo Salazar. Se empuja en la pelota, viaja. ¡Remate! Llegó Manzur para meter el cabezazo. Saltó más que todos, más que nadie, más que ninguno. Este descompuesto. Pero muy bien, Pablo, le sorprende ahí sobre la línea del área chica. El cabezazo lo toma muy alto, no alcanza a bajarlo. Garciarias se pierde un poquito en la marca. Le permite tomar el salto en esa iniciativa y después ya no lo alcanza a estorbar. Se acabó. 47 con 3 y la pelota no rueda más. Termina la primera parte, juego de vuelta, etapa de repesca. Hoy, San Luis 1 a Pachuca 0. De regreso y ya rueda la pelota en el estadio Alfonso Lastra Ramírez. Allá en San Luis Potosí. 2 a 0 el global, favoreciendo al equipo del San Luis, que hoy gana 1 a 0 en la jugada. Ahora el que sale es Cristian Jiménez, el Chaco. Tocando bien por el centro. Torres primero. Ahora la chilindrina. Sí, Damián abre tiro. Carlos Gerardo Rodríguez para Damián. La chilindrina con el servicio. Mira, el arquero no sabe si ir o quedarse. Y vas, vas entre cuatro gentes, dos a favor y dos en contra. Pero bueno, cobra Damián, sale Martínez. Ahora sí descuelga bien el arquero de los guantes blancos con vivos en rojo. Y vas a poner gente al frente, utilízalos, aprovecha para acosar de principio a fin ahí al San Luis. Pelota, arriba, arriba, arriba Damián, ahora bajo el servicio. La pelota quedó rechazada, quedó a la deriva, además de Galavision. Pelota arriba, Martínez que no sale. Nuevo centro de cabeza. El tiro a la larga distancia, gol. Gol, 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 gol. Por ahora le decimos que es de caballera, pero hay un balón que se va desviado en el camino. Y esto le posibilita la entrada al arco. Pero mira que mal rechace, también es Monjarrá, la deja por ahí, le desvían la pelota. Claro, se la coloca, vemos cómo la regresa sin querer, se la pone al rival. Tira al centro de un cabezazo, Tahuilán la está poniendo al otro lado, o sea, se la quita. Se te va a venir encima. La pelota que ya abre Sí, sí, Pachuca Sí, servicio, al área Balón desviado y la molestia Evidente Tiene problemas, latigazo Lo mandaron a correr y a volar A este que es mal el Tresor, le marca Carlos Gerardo Lo iba a recortar hacia adentro Tresor Moreno Y le pegó mal a la pelota San Luis consigue el gol y ha estado cerca Pero todavía, todavía no alcanza Y allá van los potosinos con este trazo Cerró muy mal Para el frente el Pachuca Buscando, sabe que tiene tiempo Línea de fondo, servicio demasiado alto Largo y pasado Lo recupera Gabriel Caballero y lo juega atrás Con Damián Álvarez Damián juega por el centro, Rey que le pega Se la desvió en el camino a Martínez Pero de cualquier manera la pelota no alcanzó a llegar Ni siquiera al arco de Adrián Sale corriendo, que digo corriendo Arranca volando prácticamente en esta mala El Tresor Moreno tocando bien por el centro Allá va el equipo potosino ¡Sí para matar! ¿Con Toluca? Sería San Luis-Toluca Con la ventaja en el juego de vuelta Para el San Luis O sea, la ida en Toluca, la vuelta en San Luis ¿Por qué? Porque San Luis es cuatro Y Toluca es cinco en la tabla Estos ya no tienen posibilidad de moverse Muy pareja, ¿no? Sí, cómo no Con los dos que dicen que podrían dirigir a la selección Remata de cabeza Gol ¡Gol! Gol Gol Gol, 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 gol. ¡El Chaco Jiménez! Se encontró una botando en el área chica. Nadie atinó a marcar. El arquero no atina a salir. Dos por uno está ganando el Pachuca. Dos por dos el Global. Pero está calificando todavía el San Luis. Es que qué error, Pablo. También mira ahí el cierre. La pelota muy bien, poniéndola a la olla. Trata de despejarla ahí. No le pega el bote. La agarra muy bien. Chaco, toquecito suave para matar a Martínez. ¡Lástima! El tiempo no le alcanzó. Se acabó. 48-06. Y la pelota no rueda más. Sufriendo en exceso, tal vez sufriendo por momentos. Manteniendo buen fútbol y a veces agonía. Pero ha calificado el equipo de San Luis. Que sabe que tiene rival. En cuarto se va a medir al Toluca. Adiós al Pachuca. Sí, la gente disfrutando. Vemos ahí, no salen del estadio todavía esperando a ver qué pasaba. Claro, estaban con la seguridad de que iban a continuar. Pero bueno, le sacan el juego. El de hoy 2 a 1 gana Pachuca. No le alcanza precisamente por... El final es un 2 a 2 Global. Pero por el estar en la mejor colocada en la tabla, se está yendo a su casa Pachuca. Y vemos ahí un San Luis enfilado a la lengua. TAD. TAD ! TAD. 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 SOX. TAD. 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 VAZQUEダ.